Buenas noches amigos y amigas, hoy nos encontramos en el estadio de Francia que se encuentra en el municipio de París y hay personas que nunca fueron por el satisfacción, pero yo en todo momento y en todo lugar obtengo satisfacción con un chocorrama en todo momento y en todo lugar ¡Suscríbete al canal!